Los tres días hice de paro, los tres días vine a la escuela igual para abrir la escuela y si hay algún profesor que quiera ir a la clase. La cantidad de llamados que recibo de padres que no saben lo que hacer con sus hijos es increíble. ¿El acatamiento del paro docente en la escuela cómo es? En la escuela fue alto, fue casi el 90% el lunes, ayer habrá sido el 80, hoy debe estar también en el 80. Bien, ¿y los pibes? Muy pocos, ¿no? Pibes tres o cuatro. ¿Cuál es el termómetro en la comunidad educativa? ¿La gente se quiere cuidar? Yo creo que sí, que la gente se... A ver, nosotros trabajamos con... A veces se utilizan los sectores vulnerados para justificar la presencialidad, pero los sectores vulnerados son vulnerados en todo sentido. O sea, también son más vulnerables, por así decirlo, a la cuestión sanitaria, ¿no? Porque tienen carencias, etcétera, etcétera, y no cuentan con los recursos que cuentan los sectores medios. Entonces son más proclives a poder enfermarse que los sectores medios. Entonces tienen cuidado, tienen miedo y es lógico que lo tengan. Aparte, nosotros somos claros, incluso para describir la incertidumbre, porque no tenés mucha claridad. Acá es muy difícil salir con un discurso, ¿no? Que vos decís, acá estamos parados, está la verdad. Es muy difícil, muy difícil. Pero por lo menos le describimos la incertidumbre y cómo nosotros nos manejamos en esta incertidumbre. Y la gente lo entiende, la gente lo entiende. En ese sentido, nos cree, hace muchos años que saben cómo trabajamos y las familias consideran que lo que estamos haciendo es lo mejor. Pero, te repito, en un contexto de total incertidumbre. Lo único que tenemos de ventaja con respecto al año pasado es la experiencia. Los recursos son exactamente los mismos, aunque peores. Aunque peores. Pero contamos con una experiencia organizativa del trabajo virtual que el año pasado nos sorprendió a todos. O sea, de buenas a primeras, docentes que estábamos preparados para la presencialidad, tuvimos que vernos en esto que se llamó ni siquiera virtualidad, porque realmente es muy difícil llamarlo así. Cuando uno habla de la presencialidad, ¿qué se imaginan? No hablo de la primaria, pero sí hablo de la secundaria. ¿Qué se imaginan? Curso de tres, cuatro chicos a veces, ¿eh? Porque entre los que no quieren ir a la escuela porque tienen miedo al contagio. Por los que están contagiados, por los que están aislados, etcétera, etcétera, los grupos se reducen un montón. Tengo tres profesores, uno de los cuales ya le dio COVID positivo y los estoy esperando a ver cuál es el resultado. Profesores del turno mañana, o sea, en el turno mañana estamos hablando de 30 docentes, el 10% de los docentes. Hoy, hoy, pueden tener COVID positivo. Hay uno que seguro ya me dio el resultado. Ahora, una cosa, en este momento se está hablando de lo importante que es que los chicos pierdan, que no pierden nada de alguna manera, pero que los chicos pierdan aprender ciertos contenidos desde la presencialidad. Me parece que una de las cosas que también nos tendríamos que plantear es que tienen que aprender los chicos en este contexto. ¿Qué es peor, que no aprendan lo que es la ameba, el paramecio, el australopitéculo, la tabla del 4? ¿O que tengan que ver que una sociedad decadente, que un sistema decadente, que una cultura decadente, no pueda atender a sus enfermos o no pueda dar un entierro digno a sus muertos? ¿Qué es peor? Que no aprenda esto, la tabla del 4, la tabla del 3, o que tenga que ver cómo esta sociedad no puede dar la atención médica que corresponde a sus enfermos, lo tengan que entender en las escaleras, se mueran en las calles, como vimos en otros países, o que de repente no pueda entrar a su muerto. Ya esas imágenes las tenemos de los propios familiares cavando tumbas. Entonces me parece que hay que plantearnos en este momento la educación en contexto, más que nunca. Siempre hablamos de una educación contextualizada. Y estamos reduciendo el contexto, pero a la mínima expresión. El contexto macro es trágico, no dramático. Es trágico, porque hay muertos en todo el mundo. Y parece que nosotros hacemos un recorte de la enseñanza y lo que estamos viendo es una cosa menor ante la tragedia mundial.